Lindo Flor Cholita Lindo Flor Cholita Lugar templado, con la gente se levanta Brilla septiembre, que la JTV canata El recorrido trasciende todo el mapa Hasta el barrio donde nunca llegó ese mapa Nadie se escapa de toda la avalancha Como en la 16 encuentras todos en la cancha La cacerita y comerciantes en sus ventas Te sacan el celular y en el barrio Y aquí no lo encuentran Mientras, mientras, en las calles quiero Cochabamba baila con el corzo de primero Mucha fiesta, pero gasto de dinero No hay cultura cuando lo vuelven un basurero Primero, sopa de maní o fidiosucho Una chicha, jepo, una talla en Loreto Un anquicucho, basura en las calles Que van de cucho a cucho Y a pesar de los problemas aquí se come mucho Yo no canto porque sepa Linda flor, cholita, ni por tener buena voz Canto entonadito, mi amorcito Yo canto para que salgan Linda flor, cholita, las penas del corazón Canto entonadito, mi amorcito Canto entonadito, mi amorcito Canto entonadito, mi amorcito Soy la plaza catorce de septiembre Y la plaza catorce de septiembre Respiro el aire de mis cerros verdes Aunque el tunari arda y en la noche sea un cerro Hierve, hierve la sangre pasar por la coronía Entras con todo y sales con hadas y ceja de día Nos dicen ciudad jardín con el tunari en agonía Y la co del alca es el pan de cada día Ya se viene el carnaval, linda flor, cholita Entre medio los jardones Canto entonadito, mi amorcito Mi amorcito Nadie es profeta, en su tierra mira Una cocha bamba libre con pulmones que respira Cuida tu casa como cuida tu vida No todo es conciencia, no todo es alegría A pesar de su agonía, esta es mi tierra Vamos a llevar en alto, la sangre de la sierra Una coa, ofrendas a mi pachamama Y una chaya, por este suelo que se jamba ¡Gracias! ¡Gracias! Şu ao ser! Gracias.